Hola Poliero, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal y en este nuevo video les voy a hablar todo lo que ocurrió en el Miss Puerto Rico 2019. ¿Hubo o no hubo otra molla como dicen por ahí? Pues eso lo vamos a saber más adelante. Yo soy Daniel Ramos, esto es Tras las Redes y sin más preámbulos pues comencemos. Tras las Redes Iniciamos este video comentándoles que el escenario estuvo espectacular, de verdad que sí. Denise Quiñones se votó con el escenario, estuvo a la altura de un evento como este, una gran final, estuvo espectacular. De verdad que me encantó lo que fue el backstage, también me gustó lo que fue el final look, lo que ellos llamaron el final look que estaba detrás del escenario. También me encantó donde entrevistaban a las chicas, donde había también un panel de expertos en belleza que opinaban al respecto. ¿Qué les parecía cómo se iba desarrollando el evento? Me encantó esa idea, estuvo espectacular, de verdad que sí. También me gustó muchísimo lo que fue el opening, mucha salsa espectacular. Me encantó la salsa, los trajes de opening estuvieron espectaculares. Pero me pareció que los trajes de opening estuvieron un poco, un poco inspirados en lo que son los icónicos zapatos de hace un tiempo para acá, de Giuseppe Zanotti. Aquí lo estamos viendo, la comparación. En la parte de acá, del traje de opening, tenía cierto parecido a lo que es este, lo que es este tacón de Giuseppe Zanotti. Sin embargo, estaban espectaculares. Esas mujeres salieron con todo y con fuerza a darse en el escenario. De verdad que sí que me encantó eso. Súper, súper espectacular. Y bueno, luego pasado esto, se dio a conocer el top 16, que fue este que ustedes están viendo acá. De ese top 16, yo realicé solamente mi top 10 y las 10 candidatas quedaron en las semifinalistas. Todas quedaron, absolutamente todas. Y eso me emocionó demasiado, pero demasiado. Mis 10 candidatas quedaron dentro del top 16. Estuvieron excelentes en lo que fue el opening. Todas se dieron con fuerza. Quiero recalcar que las que más me gustaron fueron Toa Baja, Camuy, Villalba, Calley, entre otras. Pero ellas se dieron con fuerza en ese opening y me gustó bastante. Luego de seleccionadas las 16 semifinalistas, estas desfilaron en trajes de baño. Los trajes de baño estaban espectaculares, de verdad que sí. Muy, muy, muy bellos a la altura de un espectáculo como este. Ante esto, vimos una cápsula que se transmitió de lo que fueron los exteriores de las chicas en trajes de baño. ¡Wow! Denise Quiñones, te la comiste. De verdad que sí, esa producción estuvo a uno. De verdad que estuvo espectacular. Digna de un concurso como este, de verdad que sí. Que me encantó esta producción. Todas las chicas en trajes de baño con unos paisajes hermosísimos de Puerto Rico. De verdad que sí. También estuvo Jean Carlos Canelas cantando. Y su producción estuvo muy buena, aunque estuvo doblando, pero la producción lo salvó. Eso me gustó muchísimo. Un despliegue en escenario espectacular que me encantó, de verdad que sí. Luego del desfile en trajes de baño fueron elegidas 10 semifinalistas, de las cuales 7 fueron, 7 de mi top quedaron en el top 10. Y estas fueron las del top 10 que quedaron seleccionadas para desfilar ahora en traje de gala. De verdad que sí que las chicas, las que quedaron estuvieron muy bien. Unas que no me gustaron y no me entendí mucho por qué quedaron en el top 10. Pero bueno, y eso es decisión del jurado. Que me encantó que colocaran al jurado en todo el pie del escenario. Eso me encantó, de verdad. Primera vez que veo un concurso donde colocan al jurado muy, muy, muy de cerca para que evalúen muy bien a las chicas. Y eso me fascinó, de verdad que sí que de mis quiñones 20 puntos por eso. Otra cosa que no me gustó de este desfile fue la copia del escenario. Colocaron como un aro, algo donde las chicas salían en este desfile. Se copiaron del Miss Grand International. De verdad que se copiaron porque esta idea la puso puesta en escena el Miss Grand International en su desfile en traje de baño el año pasado. Aquí lo estamos viendo. Cómo lo colocó el Miss Grand International en su desfile en traje de baño y cómo lo colocaron acá en el Miss Puerto Rico en el desfile de traje de gala. Yo no estoy diciendo que no se puede copiar, claro. Si a uno le gusta algo, no puede copiar, pero variar. Pero lo colocaron idéntico. Quizás lo hubiesen puesto en óvalo o algo que lo hubiesen cambiado. Se hubiese visto diferente. Sin embargo, me encantó esta propuesta en el desfile de traje de gala. Me encantó. Otra cosa que se dejó notar es que, por ejemplo, la señorita de Carolina, ella, su traje se le veía casi medio seno. Se le veía casi que completamente el seno. Y todo el mundo, wow, ¿qué le pasa a esta señorita? Después de terminar el concurso, su diseñador publica en un foro de belleza en Facebook realmente cómo iba el vestido. Y aquí estamos viendo cómo se veía realmente el vestido y cómo se lo colocó ella. Bueno, entre nervios, los apuros que generan este tipo de eventos. Toa Alta cambió de vestido. Muy buena elección. Varias chicas cambiaron de vestido, pero el de Toa Alta, que de verdad era terrorífico, el de la preliminar, cambió de vestido y bastante acertado este vestido. Sin embargo, ella no pudo continuar más en la competencia. Otra de las que se destacaron en este desfile fue Camuy. Mi amor, espectacular. Mira, cuando esa niña modelaba, Dios mío, qué belleza, qué belleza. Espectacular, definitivamente. Una cosa que le critico a Camuy es que copió a Stephanie Gutiérrez, la Miss Venezuela, el año pasado con él, echándose el pelo para atrás. Eso fue muy icónico de Stephanie Gutiérrez el año pasado en el Miss Universo. Y bueno, esta chica la copió y de verdad que no era tan auténtica. Cosa que era lo que buscaba esta organización. Y lo estuvieron recalcando desde que comenzó el concurso. Desde que comenzó, estuvieron diciendo, buscamos a una niña auténtica, 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 auténtica. Y bueno, gano a una niña auténtica, que más adelante lo vamos a decir. Otra de las que se destacó fue Villalba. ¡Wow! Su pasarela, espectacular. De verdad que sí. Yo esperaba que ella llegara hasta el final. Lastimosamente no llegó, no llegó, pero se llevó un premio especial. Y eso me alegra bastante. Que es la mujer del año, o algo así. El premio va por allí. Que de verdad que se lo merecía. Esta niña habla lenguaje de señas espectacular. Y bueno, ellas salieron a matar. Estas dos niñas salieron a matar. Pero otra, que cuando salió al escenario, las barrió a todas con su presencia en el escenario, fue toda baja. ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Qué espectáculo de mujer! Tiene una presencia en el escenario espectacular. Que cuando ella llega, todos los ojos se centran en él. Pasado este desfile en traje de gala, fue elegido el top 5, que luego se convirtió en un top 6. Pues sí, señores. Este top 5 se convirtió en un top 6, porque los fanáticos eligieron a la sexta finalista, a la sexta finalista, por votos en redes sociales. Y recayó en la señorita Cayey. Muy buena elección. Aunque yo esperaba que Villalba entrara. Pero bueno, Cayey también hizo un excelente trabajo. Y merecía estar en este top 6 del Miss Universo Puerto Rico 2019. Luego se realizaron la ronda de preguntas, donde de verdad que la mayoría respondió muy, muy mal. Entre ellas estuvo Toa Baja, mi gran favorita, la gran favorita de todos. Respondió muy mal, aunque fue sincera, y eso se aplaude. Ella dijo, no sé hablar español, porque no es mi lengua, mi primera lengua. Pero, se supo defender, y con su actitud, con su garbo en escena, con ese temple, salió airosa, y estuvo en el top 3 luego. Una cosa que sí critico mucho, y me disculpan, puertorriqueños, es que estuvieron abuchando a esta niña, estuvieron gritándola, y eso se vio muy feo, de verdad que sí. Muy, muy, muy lamentable que estuvieran abuchando a esta niña. ¿Por qué? Son niñas. Son niñas. Y, una pregunta, en un escenario, ante miles y miles de espectadores, no definen la inteligencia de estas niñas. No la define para nada. Estas niñas están dando, todo lo mejor de sí, en el escenario, para que ustedes vean un bonito show. Y, si respondieron mal, respondieron bien, eso no las define como brutas, o como inteligentes. Pues no, es simplemente un concurso de beñones. Toda baja salió airosa, porque, luego fue al top 3. En ellas las acompañaron, San Sebastián, y Kamui. Estas tres niñas estuvieron, en el top 3, con una pregunta final. Una pregunta final, donde, toda baja, respondió excelentemente bien. Kamui cayó, lamentablemente, esperamos más de ella. Y San Sebastián estuvo, ahí. Ni muy bien, ni muy mal. Y, bueno, finalmente, Kamui resultó como segunda finalista. San Sebastián, primera finalista, y la gran ganadora, la favorita de casi todos, toda baja, Madison, Anderson. De verdad que esta niña, se merecía ganar. Muchos la critican, porque no habla bien español. Pero señores, recordemos, recordemos que en mis universos, hablan inglés. y que este idioma es la gran piedra de tranca de muchas latinas, de muchas latinas a la hora de clasificar, y quedan literalmente locas. Quedan locas porque no clasifican. Entonces, es importante que la candidata hable inglés, y Madison en inglés se defiende muy, muy bien. Y yo estoy 100% seguro que ella va a dar la pelea en mis universos, y ella va a estar en ese top 5 peleándose la corona de mis universos desde ya. Eres mi favorita, Madison. Eres la más bella hasta ahora, un mujerón, que donde se planta en escena, todas las miradas van hacia ella. Todas las miradas van hacia ella. Y yo estoy casi 100% seguro que Denise Quiñones va a hacer un buen trabajo, como lo hizo con Kiara preparándola. Kiara se despidió espectacular, con una emotiva despedida. Todo el público se separó, estuvo de pie ovacionándola, ella con lágrimas. De verdad que sí que una gran, gran reina, y esperemos que Madison lo sea como lo fue ella, y alcance un buen puesto en este mis universos 2019. En general, puedo decir que el evento estuvo muy, muy bien, que me gustó casi todo, me gustó todo, a excepciones de algunas cosas, como las que estuve comentando, pero en general el evento estuvo espectacular. Los puertorriqueños tienen a una gran reina, que desde ya los foros de belleza la dan como la gran favorita, a derribar en el Miss Universo. Bien amigos, y llegamos al final de este video, y si te gustó, recuerda darle like aquí abajo, y comentarlo, y decirme qué te pareció este video, y si no te has suscrito, recuerda suscribirte aquí abajo, y darle a la campanita, para que te avise cuando subo un nuevo video. Yo soy Daniel Ramos, y puedes seguirme en mis redes sociales, aquí abajo, que dejo en la descripción, y nos vemos en otro video. Chao. Suscríbete.